Saludos amigos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de Jesús more en tu corazón Bendiciones para cada uno de ustedes, gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Dios les bendiga, hoy les traigo otra receta deliciosa Muchas gracias amiguitos, miren, ahora vamos a hacer una receta especial, riquísima Las vamos a hacer en estos moldes de sardina, ok Estos son de sardina, los acabo de quemar en el horno Y les di media hora y los quemé a 400 grados, ok Para que ya queden curaditos y podamos hacerlos, ok Entonces vamos a rellenarlas de mermelada, así van a salir estas, ok Riquísimas y deliciosas Vamos entonces al procedimiento y a la receta, vámonos Ok amiguitos, esta es una receta fácil porque la vamos a hacer con harina preparada O sea, es harina de cajita, ok Es harina de cajita, ustedes pueden ir a la tienda y esta harina la pueden conseguir Es facilísima, ok Entonces aquí tengo, en esta parte tengo 225 gramos de harina preparada O ya sea media libra, ok, eso es lo que hay O ya sea dos tazas Luego tengo media taza de leche, media taza de aceite En ese cualquier aceite Tengo una cucharada de vainilla Y tengo media tacita de huevo O ya sea tres huevitos, ok Son medianos, son grandes y les van a hacer dos Y tenemos aquí mermelada de fresa Para ponerle a nuestros, a nuestras mantecaditas Ese relleno rico y delicioso, ok Entonces vamos al procedimiento Y vamos a irle calculando el líquido Si eso queda o le tenemos que quitar o le tenemos que poner Aquí vamos a, ahora si que vamos como ustedes Como que si yo fuera, esto todo lo vamos a hacer, ok Yo los invito a todos para que veamos el paso a paso Para que ustedes así lo hagan también allá Y sepan los errores que a veces se cometen, ok Por favor Entonces primero vamos a agregar todos los líquidos Los tres huevitos Ok La leche El aceite Y es sencillísimo esto Y su vainilla Esta, esta harina no necesita Que le pongan royal o polvo de hornear Esta ya, ya viene ya incluido Es especial para eso, ok Bueno Entonces vamos a acercar aquí nuestra, nuestra maquinita Y vamos a echarla a andar A no de deshacer bien los ingredientes Que quede bien, excelente Ok, ya se nos integraron Ahora Vamos a ponerle toda la harina Ok Ya les digo Sin royal Nada Si ustedes quieren ponerle Pónganle Pero les Van a experimentar Que se rompe mucho Y por eso a veces Se les Se les cae Ok No le pongan Ahí está ¿Dónde estás? Espatulita Aquí está La muchachita Esta es para Quitarle todo Lo que quedó En la orillita Donde brinca Y así sencillo Los que quieran hacer más cantidad Nomás multipliquen La receta Ok Pero así de sencillo Ok Si no quieren ponerle Aceite Agreguele mantequilla Derrita la mantequilla Y es lo mismo Ok En lo que se bate Les voy a mostrar Aquí los moldes Que vamos a ocupar Ok Y como lo voy a Como los voy a preparar Corte papel Encerado Ustedes pueden ponerle Cualquier papel O papel O papel También de De pan De la bolsa De la panadería Cuando no hay Hay que Hay que improvisar De lo que haya Ok Bueno Entonces Los vamos a engrasar Con su manteca Con una bolsita Así Los engrasamos Quedaron Quedaron bien buenos Al quemarlos Ok 30 minutos Le di a los moldes Compren su sardina Y hagan sus moldecitos Para hacerlos En su casa Ok Luego voy a comprar Este Lámina Y les voy a enseñar Como se hacen Los moldes Los moldes chinos También uno mismo Los puede hacer Es bien sencillo Ok All right Very good Entonces aquí ponemos Nuestro papelito Un poco Lo damos aquí El horno Lo tenemos A 300 A Perdón A 400 grados Centígrados Perdón A 400 grados Parenque Ok O ya sea 210 Grados Centígrados Lo tengo Bien caliente Ok Está bien caliente Para que Nuestra mantecada Se cocine Bien bonita Y se reviente Ok Ya estando ahí ¿Por qué le puse el papel? Ok El papel se lo puse Porque le vamos a poner Relleno Y El relleno Cae Y se pega En el molde Entonces Cuando lleva papelito No va a haber Ese problema Viene con su papelito Ok Así lo van a hacer Ya lo tenemos listo Ya dimos Más o menos Como 4 minutos Tienen que dar Entre 5 a 6 minutos 4 Para que quede Bien batidito Ok Bueno Ya lo tenemos ahí Excelente Le quitamos El globito Le quitamos El globito All right Very good Ya lo traigo aquí al frente Para que ustedes lo puedan ver Ok Entonces vamos a ponerle aquí Vamos a calcular Las Las 3 que salgan O 2 A ver cuánto sale Nos van a salir Solo 2 Ok Porque necesito Que salgan bien Bien bonitas Ok 2 Van a salir De esta cantidad Estas están Así como A un precio De Aquí en Estados Unidos Como 3 dólares Ok Ese es el precio Y la cajita De 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 esta harina No hombre Súper baratísimo Ok Entonces 2 2 para esta Lo ponemos acá Así Y una vez Estando aquí Agarramos Y solo Nomás Le vamos a inyectar El El relleno Eso es todo Lo agarramos Así Ok La puntita Y la vamos a introducir Así La puedes hacer De piña De fresa De lo que tú quieras Ok Esta se va Se va a hundir Ok Es lo que tiene Se va a hundir Ok Y aquí Le ponemos Su Toque Su toque Si ustedes Quieren ponerle Le ponen Nuez Ok Si quieren Le ponen Aconjolí Y si no Pues le pueden poner También Este Eh De ajea De lo que ustedes gusten O almendras Ok Ahí está Así Y como el horno Ya está Precalentado Está todo lo que da Ya solo lo metemos Y van a ver Ustedes Que Deliciosidad De manteca Ya salen Ok Ahí está Ok 400 grados Fahrenheit O 200 220 grados Centígrados Que estén bien calientes El horno Por Unos 30 A 35 minutos O 40 Por ahí se va a llevar Vámonos Vámonos Ok Amiguitos Ya sale Vámonos Salieron Excelentes Miren Como nos quedaron Súper Deliciosas Ay Ay Miren Cuando Cuando lo vayan A ver Siempre Toquen de aquí Así Y cuando Esté macizo Ya es Que está Sin que le metan El palito O algo así Porque como no está Tan grande Entonces ahora Cuando es muy grande Si tenemos que meter Un palito Pero aquí miren Está excelente Entonces Vamos a dejar Que se enfríe Que se enfríe Y Vamos a partir Para que ustedes Puedan ver El relleno Que tiene adentro Y así Las puedan vender Ustedes Ok Pues como les dije Estas así Sin relleno Aquí Estas Sin relleno Están a 3 dólares Con relleno Ya le pueden dar 4 dólares Ok Eso es lo que le pueden Le pueden hacer Con relleno de queso Con relleno de piña Con relleno de cajeta Bueno Ustedes pueden Ver ahí Lo que les guste Ok Nos vemos A ratito Ok amiguitos Miren No vamos a dejar Que se Porque tengo que hacer Otro video Y necesito Que ustedes vean Como nos quedó Ahí está Ok Tenemos ya nuestra Nuestra quesadilla Vamos a estar Un cuchillo Ok amiguitos Ya lo rebané Antes Porque Quería que ustedes Lo vieran Miren Hasta humo Estoy echando Miren Ahí está Bien Ahí está Bien cocidito Miren Vamos a Cortar el papel Está super caliente Pero lo que quiero Que ustedes Vean Ok Voy a levantarlo Acá Para que ustedes Puedan ver Miren Ahí está El relleno Y así es Como nos queda Bueno Muchas gracias Amigos Dios los bendiga Y aquí estamos Para hacer nuestras Recetas Ok Ok amiguitos Muchas gracias Dios les bendiga Y pues no puedo Barrer el molde Porque está bien Ahí está Miren Rellenas Deliciosas Super Exquisitas Bueno Hasta la próxima Bendiciones No la van a partir Así caliente Como yo la partí Pasa que tengo que hacer Otro video Y pues ahí está Dejenla enfriar Bien tranquilo Y ya Ok Muchas gracias Dios les bendiga Hasta la próxima